¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Qué lindo estar de nuevo en mi país! ¡En mi Perú! ¡Y esta hermosa casa! ¡Casa playa! ¡Porque manejo mi moneda! ¡Miren mi Rolex! ¡Estoy en monto! ¡Y voy a esperar a la visita! ¡Voy a esperar a mis hermanas! ¡Porque esta es una reunión familiar! ¡Qué rápido llegaron! ¿Cómo han llegado tan rápido? ¡Si recién no me los he llamado! ¡Ellos viven en Huaycán! ¿Y cómo han tocado si el timbre está acá? ¡Ah! ¡Lo que pasa es que estamos acá en Asia! ¡Y acá todo es así! ¡Táctil! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Hermano! ¡Después de tiempo hermano! ¡Por fin saliste de rehabilitación hermano! ¡Ey, ey, ey! ¿Qué te pasa? ¡He llegado recién de las Europas! ¡Estuve por Austria! ¡Te caí demasiado! ¡España! ¡Bienvenido a YouPerú! ¡Oh, sí! ¡Bienvenido a YouPerú! ¡Ya sé lo que te has dicho! ¿Qué? ¡Sino que yo solamente sé hablar italiano! ¡Ew! ¡Escúchame! ¡Evolio Vene, boludo! ¡Evolio Vene! ¡Escúchame! ¡Mi amor! ¡Hermano, escúchame! ¡Me confundas que soy tu hermano mayor! ¡Hermano, estoy acá feliz y contenta después de estar... ...comunicándonos tanto tiempo por teléfono! ¡Ahora te tengo presente, hermanito! ¡Gracias! ¡Amor, amor! ¡Soy en el monto! ¿Esto es tu chofer? Mira, yo he venido acá... ...por ti nada más, pero mira, yo de verdad... ...yo no quería venir, tú lo sabes, porque yo no me llevo bien con tu familia. Sí, lo sé. Porque tu papá, felizmente ya se fue, es conchudo. Sí, mi papá se fue de viaje para siempre. Tu hermana es conchuda. Ya este es tu hermano. Yo no lo conozco tu hermano, ¿ya? Pero ojalá que no sea conchudo como tu... ...como tu demás familia. Eh, perdón, ¿qué escuché? No, hermano... ¿Conchudo yo? No, hermano... ¿Tú sabes dónde estás viniendo? No, no, hermano... ¿Estás llegando a Asia? Mi amor, mi amor, escúchame. Mi amor, escúchame. Esta casa... Esta casa... ¡Ey, ey, ey! Hermana, que hable bien tu gallo, por favor. Tu gallo, tu doble, no sé. Pero yo acá soy una persona distinta. Venga para acá... Sí, lo sé, hermano, un ratito, un ratito. Voy a llegar con él. Disculpe, amigos. Es más, para que vean que los estimo, les he traído regalo para los dos. Espera un momento, porque voy a hablar primero con... Mi amor, escúchame. Yo no quiero faltar respeto a la casa de tu hermano. No, no, no. Mi hermano... Mi amor, te vuelvo a repetir lo mismo. Mi hermano es otra cosa, es distinto a los demás. Mi hermano viene de Europa. Él no usa... Allá también hay un montón de rateros. Sí, sí. Él no usa euros. ¿Qué? Él no usa dólares ni soles. Usa euros. Está bien. E de enano. U de unión. R de rata. O de oro. S de sapo. EUROS. Mi amor, ya estoy... Venga para acá, que está que llueve. Mi amor... Mi amor, te presento a mi hermano. Hermano, te presenta a mi esposo. Es más, yo les he traído un presente, porque yo ya me enteré... Yo ya salió... Muchas gracias, todos. Escúchame. Tú me mandas una foto, ¿te acuerdas de tu novio? Así de perfil y... ¿Salía continuará? ¿Qué? Entonces yo les he traído regalos para ustedes, porque tú eres mi hermana. Él viene a ser mi cuñado. Sí, es. Y como yo te los estimo, yo vengo de las Europas. Sí, yo sé. Dígame, dígame. Amigo, te pido mil disculpas si tú has escuchado algo. Pero la verdad yo te soy bien sincero. ¿Te puedo decir este cuñado? Claro, con confianza. Cuñado, yo a partir de ahora soy tu cuñado. Si de repente tú has tenido unos atercados con mi familia, porque yo conozco a mi familia casi un poquito conchudita. Me quitaste la pared de la boca. Lo que pasa es que... Disculpe, no te vas a ofender, pero... Lo que pasa es que tu mamá, tu mamá, tu papá, tu hermana... Son bien conchudos. Es más, no. Y tu hermano y su esposo, el otro conchudón también. Entonces... Todo lo que tiene tu familia es gracias a mí. Y mira, yo no te estoy sacando carne de nada, compadre, porque... Claro, claro. Vamos a ser familia. Claro. Yo no espero que tú seas igual que ellos, porque yo veo que viene... Rolex. Rolex. Trabaja con el pulso, nada más. No lleva pilas, nada. Rolex. Nunca viste un Rolex, ah. Esmeralda. Esmeralda. Oh, sí, sí, sí. Picotea, picotea. Pero, ¿estos taletes son de oro? Diamante, oro de 18. Wow. Mmm. Que bacán. No, entonces yo no... Yo les he traído un presente, del cual... Ah, muchas gracias. Zapatillas. Ultralo. Ultralo. Me lo mandaron de acá de Perú. Es que... Es que es lo mejor en zapatillas acá en Perú. Ultralo, sí, sí. Y yo te he traído un presente para ustedes. Porque yo conozco a mi hermana. Conozco tu gusto. Te conozco desde chiquita. Ay... Fui de viaje. Sé lo que te gusta. Sé tu deporte favorito. Así que toma... Tu pelota para jugar pelotas. ¿Qué? Tu pelota para jugar pelotas. Ay... Así hablan en Europa, ¿no? Así hablan en Europa. Así hablan en Europa. Y así un pañuelo, cuñadito. Es justo la talla de tu nariz. De marca, mira acá. Marca... Chanel. ¿Chanel no hace toalla? Eso no hacen acá. En Europa hace. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Así que... Está bonito, ¿eh? Con mucho cariño para usted. Ahí está. Mira cómo melatea. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. Thank you, hermano. De verdad estoy emocionada. Gracias, gracias. Además, este... Hermana, ven. Justamente también está viniendo... Tu hermana la mayor, ¿ya? Escúchame. Ahí está. Justo acaba de llegar tu hermana. ¿La hermana? Abrele la puerta a tu hermana. ¡No! ¡No! ¡Qué pelo! Ay, qué bueno, sano. Vale tu timbre, ñaña. ¡Eh! 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 ¡Eh, amor! ¡Mi Roger! ¡Mi amor! ¡Nyaña! ¡Hola! Gracias por invitarme a estar... ¡Ay, cuñadita! ¿Cómo estás? ¡Oye! ¡Ya! ¡Cálmate! ¡Ya está loca! ¡Ya está loca! ¡Ya está loca! ¡Me has hecho doble! ¡Dártela a tu hergón! ¡Tanquila! ¡Tanquila, amor! ¡Ay, no! Ya sabes cuál es mi... Ya no me llamo Jefferson porque ya desde que salí del Perú cambié de nombre. ¡Gaño! Soy Chayang, no te confuses. Chayang. Después de tiempo, hermano. ¡Nyaño! No llores, hermana, que me vas a hacer sentir mal. ¡Qué gusto de verte! ¡Qué gusto de verte! ¡Caramba! ¡Roger! ¡Está el fierro, está el fierro! ¡Nyaño! ¡Después de cuánto tiempo te vuelvo a ver! ¡Son muchos años, muchos años! ¡Nyaño! Lo que pasa es que los negocios, las empresas han hecho que yo no pueda tomar como si hice un viaje de Nuevo Perú pero no hay unas vacaciones. ¡Ya tengo mi marido, ya! ¿Ya tiene marido? ¡Roger! ¡Ay, qué marido! ¡Ya la saludé! ¡Ya la sintió! ¡Ya la sintió! ¡Ahí está Roger! ¡Hola! ¡Eh, cuñado! ¡Qué gusto! ¡Maravilla! ¡Aquí también somos pitucazos! ¡Otra cosa! ¡Otra cosa! ¡Nyaño! ¡Ay no! ¿Por qué las he invitado a ese... ¿De ella las conocía a su marido de la Dayana, di? ¡Sí! ¡Sí! ¡Por internet como que hemos hablado! ¿Por qué las invitadas dicen narizón? ¡No me cae feísima de especio! ¡Nosotros somos simpáticos! ¡Cómo es que vamos a alegrar a la raza! ¡Narizón! ¡Casharo! ¡Enano! ¡De sangre buena! ¡Somos de sangre buena! ¡Encima es conchudo! ¡Nunca pone nada acá en la casa! ¡Nunca pone nada! ¡Duro, duro, duro! ¡De duro, sé! A mí me han hablado que el muchacho también tiene sus fichas. ¡No! ¡Es un aguafiesta que no! ¡Trátale, trátale! ¡Vas a ver, trátale! Un ratito, disculpe, disculpe. Amor, tú no me dijiste que había venido tu hermano. Esa conchuda con su marido. ¿Me entiendes? Si están acá, yo lo voy a... Mi amor, no me puedes hacer eso. Se supone que... ¡No, no, no! ¡Tremenda conchudaza! Escúchame, ahorita. ¿Por qué crees que estamos...? Escúchame, escúchame. Tienes denuncias. Hace poco acabo de ver su Facebook. Hoy hace banquitos y cierra. No, no es así. Escúchame, escúchame, mi amor. Escúchame. Quiero que me escuche primero. Por algo estamos en esta casa. Porque esta casa es de mi hermano. Mi hermano nos va a invitar. Por eso, mi hermano... Para tal caso, yo me he pedido, tu hermano va acá y se acabó. No hay problema. Quédate con tu familia. No, está aquí. Tu hermano me cae bien. Tu hermano me cae bien. No, no, no. ¿Un par de vagos? Dani, no me puedes hacer esto. Dani, no me puedes hacer esto. Dani, Dani. Cuñado, disculpa. ¿Pasaron, cuñadito? Sí. Lo que pasa es que... Han atropeado mi perro. O sea, que piñas son yo. Pero tranquilo, cuñadito. Lo que pasa es que... No, no, no. Se va a quedar. Se va a quedar. Sino que está un poco... Como siempre. El agua fiesta. El agua fiesta. Lo que pasa es que he pedido comidita. He pedido... Ay, de verdad. Justo eso te iba a preguntar. Hermano, de verdad. Gracias, gracias, gracias. Ignacia. Acabo de pedir este... Unos pollos. A la barbecue. Hola, esto tiene makis. Makis, makis, makis. Sushi. 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 Lo que pasa es que solamente he pedido pollo. No te he pedido un marisco porque yo sé que a ti no te gusta. Aparte eso es contigo. Es canibal. ¿Qué? He pedido pollo. No, no, disculpa. Ya no cae mi marisco porque... Le da infección. Le da infección. Tiene alergia. Tiene alergia al marisco. Entonces he pedido pollo. A la barbecue. Pero el pollo lo traen de Australia. Sí, sí. Un ratito. Un ratito. Disculpa. Un ratito. Un ratito. Mira. Cuñado, mira. Yo me tengo que ir de verdad. No, no. Dani, Dani. No, no, no. Lo que pasa es que con tu hermana no me llevo bien. ¿Me entiendes? Pero estás tratando conmigo. Yo soy una persona distinta. Mira. Cuñado, no te des ofender. Tu hermana es bien conchudo. Eso es yo también. Ellos, ellos son ellos. Yo quiero... Cuídate de ellos. Cuídate de verdad. Escúchame. Hazme caso, papá. Son conchudos. Te van a picar. Te van a sangrar. Es un peor que el sabijuelo. Ya llegó el pollo. No me puedes hacer este desayas. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Lo que pasa es que acá cualquiera entra. Porque acá como hay seguridad. Acá los delibres tienen llave. Buenas noches. Acá llegó su poñito. Acá está. Un ratito. Escúchame. No me van a estafar porque yo recién llego al Perú. Y quiero ver si el pollo es de Austria. Ese pollo... ¡Déjame! Quiero consultar. Ese pollo creado con pura leche. ¿Qué? Acá pone ñaño. No puedo hacer el piso. Acá pone ñaño. Tenemos que verificar porque este pollo... ¿Sabes cuánto? Me ha costado un carísimo. No, sí, sí. Oye, un bien pitug. Te has vuelto ñaño. ¿Eres de Austria? A ver si es de Austria. Dale, te habla. El pollo te habla. Si el loro te habla. Ahí está su pollo, señor. Pollo criado. El mejor pollo a la brasa de toda Asia. Me han dicho que este pollo es nutritivo. Con pura leche los crían mantequilla. Claro, señor. Le dan desayuno antes de matar. Allí van. Allí. Son pollo fuertes. Sí. Un pollo fuerte, señor. Criado mejor. Purina, señor. Están tomados vitaminas. Están tomados pastillas. Todos toman, señor. ¿Y tú qué tomas? No, no, yo no tomo. Yo soy una persona tranquila. Ahí está. Ahí está, señor. ¿Quién va a pagar? ¿Cuánto es? 1.600. ¿Qué? ¿Un pollo 1.600? Sí. Son pollo criados con pura leche. Con pura leche. Con leche. Claro. A mí me han dicho que este pollo le dan fórmula. Son pollo a la brasa. El mejor pollo de Asia. Oh, yeah. Astria. ¿Cuánto es 1.600? 1.600 soles. A ver, señor. ¿Quién va a pagar? Yo voy a pagar un ratito. Lo que pasa es que... ¿Cuánto? 1.600, ¿no? 1.600. ¿Y yo con 20 soles compro un pollo entero? ¡Rapidito, señor! Porque tengo que ir, señor. Pero lo que pasa es que no traerme mi entera. Ay, no. Cuñadito, cuñadito. Ven un ratito. Un ratito. No te vayas a partir, ¿ya? Sí, sí. Lo que pasa es que... Lo que pasa es que yo tengo mi camioneta. Ya. Tengo una... Ah, ¿qué pasa? Tengo una X6. Ya. Tengo una BMW. Entonces... Amor, tiene un estilo en su carro. Claro, mi amor. Algo es distinto a algo. Ah. Y lo que pasa es que... Me he olvidado mi... 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 Me he olvidado para hacer la transferencia. Mi billetera en la cochera. Señor, rapidito. ¿Has dejado tu... Tu... Tu tarjeta y tu plata en los camionetas? Con mi fondo, con mi fondo. ¿Van a pagar, sí o no? Sí. No, 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 no. 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 Págale, pues. Lo que pasa es que mi billetera ha dejado en el carro como está jugando tenis. Amor, ¿le puedes prestar? ¿Le puedes prestar? Te va a devolver. Te va a devolver. Es distinto. Mi hermano tiene euros. Escúchame, papi. Lo que pasa es que estoy jugando tenis. Dejé la camioneta acá en la cancha de tenis. Y ahí me fui a jugar golf. ¿Ya? Golf. Entonces, lo que pasa es que mi camioneta está lejos porque... Pero, no. Que no coman todavía, pues. Porque si todavía no está... No estoy comiendo. No seas conchudo, Pedro. No seas conchudo. No seas conchudo. Pero es que yo estoy aprovechando para hacer... No, no, no. No aproveché nada, por favor. No te voy a hacerme, ya. Acá mi cuñado estará pensando que yo también soy de la misma calaña. Ah, pues. Por favor. Amiguito. Va a pagar, señor. Cuñadito. Va a pagar, va a pagar. Prétame 1.600. Yo te voy a dar ahorita, te lo juro, papi. Voy a ir a recoger mi camioneta. No, no. Yo te espero, yo te espero. Yo la trajería porque... Mira, la camioneta es tan moderna que yo solamente le mando un mensaje y ella viene sola, sino que mi fondo está allá. Se están conchudos, Pedro. Ustedes ya se pasan, ya. Señor, rápido. Tiene hambre, Roja. No, no. Acá nada que tiene hambre. Acá primero vamos a solucionar el problema del dinero porque él va a pensar que yo soy de la misma calaña. Por favor. Un poco más de respeto. Señor, déme golpe, señor. Eh, cállate, carajo. Señor, estoy trabajando. Ahí va a dar, acá mi cuñado, cuñado. Yo te voy a devolver, papi. Te vas a transferir ahorita, ¿no? Mira. ¿Ahorita lo vas a transferir? Rolex. Ahorita lo vas a transferir, hermano. Ya, ya, ya. No, mira. No sé por qué. Señor, ya me voy. Deja ahí. Hay una grampa. No te van a pagar. Mira, yo voy a confiar en tu... Cuñado, cuñado, ¿no? Cuñado, mira. Yo, mira. No quiero pecar, pero yo confío en ti, hermano. Tú me vas a pagarnos. Ahorita... Mira mi camioneta. Mira mi reloj. ¿Cuánto es? Rogel. Era 1.600 con demora. ¿2.000 soles? ¿Qué? 2.000 soles. Está demorando, señor. Ya me voy. 2.000 soles. ¿Está bien? 2.000 soles. No quieren pagar, señor. No quieren pagar, señor. Es un sencillo. Yo con 2.000 soles me compraba una pizza recién allí en Italia. Es un sencillo. Está demorando, amor. No desconfíes. Te vienen de Europa. Ya está pasando. Ya está pasando. Ahora sí, coman, coman. Un ratito. No, por favor. Señores. Un ratito. Señores. Que ya no muerto. Come, Rogel. Come, mi amor. Aprovecha, mi amor. Aprovecha. Mira que no va a ver la casa. Está comiendo el señor. No, 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 no. ¡Ey, ey, ey! Oye, voy, mando. Eh, yo seré recomendado. Ve, pónde está. Ya acá, con pura leche. Leche. Leche, mi amor. Ya acabaste. Sí, sí, ya. Ya pongo yo. Me va a buscar, señor. Amigo, señor. Ahí va el peón. Hoy. ¡Déjame! 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 ¡Aprovecha mi amor! ¡Aprovechamelo! ¿Pero cómo van a comer así? O sea... Eso es lo que me da cólera de ustedes. Por eso que acá, mi cuñado piensa que somos conchudos. Pásame la piernita. Cuñado, son dos mil solos que estoy prestando. ¡Es muy sencillo! Ya, ya, ya. ¡Es más! ¡Vamos a comer tranquilo! Amarga, así siempre es el narizón, ñaño. Hermano, algo para brindar. Algo para brindar, hermanito, por favor. Justamente yo estaba pensando ya en eso. En que teníamos que meternos algo por la bienvenida. Y ya hice una llamadita. Ah, no resbala, no resbala el pollo. No resbala, algo para que resbales. He mandado ya un pedido. He pedido unos traguitos bien alarasco. Va, 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 va. Va porque va. Pero... Buenas, 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 ¿qué tal? Estamos en Asia. Esta gente sola entra, tienen llaves. Buenas, 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 ¿qué tal? Buenas, buenas, buenas. Pero... Cuñado, pero anda... Anda tu camioneta y anda teniendo la plata. Estaba yendo para tener la camioneta. Y ya vino el delivery. Y acá, ¿te demoras más? Lo que pasa es que son... Sí, amigo, venimos de... De Ica, amigo. Vino, vinitos. Ya tú sabes, baby. Vino, vino... Ah, tú dice que siempre te hace el vino. Claro, pe. Y hay un ratito, amigo. Cuñado. Amigo, de marca vino, pe. Por favor, pe. No, no, no. No quiero pensar mal. Anda la plata en la camioneta. ¿Quién se ha traído? ¿Quién está poniendo la casa? Yo. Claro. ¿Quién está poniendo el pollo? Yo. No, no, no. El pollo lo he puesto yo. Pero yo te voy a pagar tus $2,000. Sí. Sí, pero mientras no me pagues yo te voy a pagar tus $2,000. Te voy a pagar tus $2,000. ¿Estás desconfiendo en mi, cuñado? No, no. Yo no confío en ti. Simplemente... Sírvete, papi. Sírvete, sírvete. Sírvete, sírvete. Come, hermana, come. Yo le pago. Yo le pago. Un poquito más acá, por favor, que tengo que presentar los vinos. Este vino es de África. ¿Qué? Este vino es de... Amigo, en África no hay vino. No hay vino en África. ¿Has visto los morenitos? Sí. Cuando sudan... Ahí está, ese vino. Este es de acá, mira. Sí, sí, sí. Este es de... Japón. ¿Vino en Japón? En Japón no hay vino. Este es de Chincha. Este vino es de Ica. En Japón hay sake, no hay vino. Ya, eso está ahí. Y también tenemos de Perú un cañazo. Todo esto... Todo esto, amigo, le vale algo de... $1,800 soles, por favor. ¿Qué? Escúchame, cuñadito. Yo estoy poniendo la casa. Estoy poniendo el pollo que son $2,000 soles. Yo he puesto mi estómago. No, no, no. No, no, no. Tú no has puesto $2,000. Yo estoy poniendo $2,000. Yo te voy a cagar. No, 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 no. Déjalo ahí, mando. Déjalo ahí, mando. Me estoy atorando. Acaba de solucionar acá el Denizón. $1,800, $1,800. No, no, no. Tengo mi nombre. Cuñadito, escúchame, cuñadito. Lo que pasa es que estoy poniendo el pollo. ¿El pollo? No, 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 no. Aclarando. Yo estoy pidiendo el pollo. Cuando tú me pagues, recién puede decir yo he puesto el pollo. Voy a ir a mi carro ahorita a traer la plata. Pero anda tu carro. Anda tu carro. Lo que pasa es que se va a llevar el trago. Voy a llevar el vino. No, no, no. Deja ahí, manito. Deja ahí. Deja ahí, deja ahí. No te pases, no te pases. Amigo, deja ahí, pues. Amigo, esto es un problema. Tú comes tu beso. Háblale a tu marido, pe. Háblale a tu marido. Yo estoy poniendo el pollo. Estoy poniendo la casa. El problema es tu marido. Tu marido es el problema. Amigo, rápido, pe. 1800 soles. Rápido, pe. Quién va a pagar, amigo. Hey, 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 amigo. Deja estar comiendo, pe, amigo. Provoca. Yo tengo hambre. Amor. Mira, yo la verdad colaboraría, pero deja mi... Amor. He dejado mi tarjeta en la camioneta. De verdad, ¿cómo come tu familia? Todo baboseado ese pollo. Ya, ya, te va a guardar tu hueso. Amor, escúchame. Préstale, que te va a devolver. No entiendo por qué te haces problema. Mi hermano es otra persona. Mi hermano no usa soles ni doles. Usa euros. E de... E de... Ya, 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 ya. Cuñado, escúchame, cuñado. Yo soy otra persona. A mí no me vas a comparar con ellos. Mira mi reloj. Rogel. ¿Qué? ¿No es Rolex? No, no, no. Es primo de Rolex. Rogel. Tengo mis platas. Tengo mis fichas. Solamente que estamos comiendo el pollo. No, 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 no. Escúchame. Te voy a explicar algo para que te animes. Algo para que te animes. Yo he contratado una orquesta. Para que veas la cantidad de plata que tengo. La primerísima. Ay, no. Me gusta, me gusta. 1800. Dale nomás el efectivo. Yo de acá tomamos un rato y yo mismo me desarrollo contigo. Ah, va a pagar por esto ya. Ya, ya, ya. Pao, ¿tienes peo ese? Oh, yeah. 1800, ¿no? 1800, ¿no? Sí, sí, 800. Y 100 por el pasaje. Ah. Vamos a llevar para la casa. Sí, sí. Vamos para la casa. Hay que llevar para la casa mañana para el desayuno. Hay que guardar, hay que guardar. 100 más, 100 más. Rápido, rápido. 100 más. Ponle un poco de papa ahí. Rápido, amigo. Muchas gracias. Cuñado, ya. Yo soy distinto a ellos, cuñado. Ven para acá, ven para acá. Yo quiero que tú entiendas algo. 2000 más 1800 son 3800 soles. Nada más. Es un sencillo. No, 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 no. Nada más no. Nada más no. Sale de mi dinero. Es de mi esfuerzo. Amigo, ¿puedo? Yo ahorita que vine a la orquesta, voy a ir a recoger mi camioneta. Pero anda a pedir una vez. Voy a recibir a la orquesta nada más. Ya, ya, pero anda a pedir la plata. Ya. Voy a traer la plata, tranquilo. Ya. Junto está llevando la orquesta. Telepáticamente se han comunicado conmigo. Pero anda, anda, anda. Un ratito que yo voy a abrir la puerta. ¿Cómo lo logró pasar? ¿Cómo lo logró pasar? ¿Cómo lo logró pasar? Sí, usted. Escucha, no haga roche. No haga roche. 10.000 dólares. ¿10.000 dólares? Es un sencillo. Yo tengo plan. No haga roche porque yo me desarrollo rápido. Pon ahí sin contraseña. Pago sin contraseña. ¿Qué? Cuñado, ¿qué tarjeta usas tú, papi? ¿Qué tarjeta usas? ¿Yun? A ver, porque es que yo estoy trabajando con este... Yo tengo la... Yo tengo... La diner. La diner. Ya, yo también tengo diner y tengo este... American... Express. A ver, préstame para ver un ratito. La diner. Claro, claro. ¿Tú tienes ese igual? Yo tengo una igualita, mira. El amiguito que está acá te va a conversar algo rápido. Ya, gracias. Yo también tengo igual. Ya, canta, canta, canta. ¡Lanz, alanz! Hacemos una canción, una canción, una canción. ¡La primerísima! ¡Oh, la primerísima! Ya, canta! Ya. Mira tu mi frías. Tú... 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 voixotos. Estaba afrir. Tienes que agarrarle relación. Hay amos en sus quédales. Tú... Tu... ¿Y minion? El señor ha terminado de cantar ya El señor ha terminado de cantar Solamente para eso le alcanzan lo que han pagado ¿Qué? 10 mil dólares es un tema ¿Aló? Sí, 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 soy ¿Sí? ¿Del banco? No, yo no he dado ni una autorización ¿En qué momento? ¿10 mil soles? ¿Qué? ¡Me acaban de robar! ¡Me acaban de robar 10 mil dólares! Escúchame, cuñado, así son los hackers Así son los hackers ¿En qué momento, amor? Ay, amor, no sé ¿A quién has dado tu tarjeta? Yo no sé, porque yo vengo Mira mi reloj Rogel Rolex Amor, me acaban de robar 10 mil dólares Déjame revisar A ver, revísame, hermano, si lo han robado A ver, a ver Mira su saldo, mira su saldo No, mira su saldo ahí en su Si no que tenemos otro show ya A ver, pero hay que ir acá al cajero Lo que pasa es que los amigos de la primerísima Ya tienen que pasarse a retirar Bueno, ya, muchas gracias Gracias, gracias, muchachos Vengan cuando quieran Oh, Edison, lo más Niña Cuando nazca me regalas una cría ¿En qué momento, señor? Si yo no, yo no he hecho ni un depósito de nada, señor ¿Cómo que tú indignado, señor? No puede salir, no, de mi tarjeta no puede salir nada, señor ¿En qué momento, qué momento? ¿Cuál es el concepto? A ver, pásame, pásame, yo lo voy a hablar ¿Qué? El Perú está peligroso ¿Qué? Pero, no, no entiendo, señor ¿Cómo? ¿Qué han hecho pago de una orquesta? ¿Qué orquesta? De una orquesta, dice amor, ¿tú has pagado? Para tomando, seguro, pe ¿Qué orquesta, señor? Yo no tengo nada que ver con la primerísima, señor Aparte, es la primera vez Amor, pero no, 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 no reniegues conmigo, me siento mal ¿Tu hermano? ¿Sabes lo que he hecho, no? Mi hermano es de Europa, no te puedes conmigo ¿Tu hermano es el conchudo? ¿Tu hermano es el conchudo? Mi hermano no es ¡Hagarró mi tarjeta! ¡Hagarró mi tarjeta! Ven acá, ven, ven, ven acá Son calumnias Ya, fuerza, ven ¿Tú has agarrado esa tarjeta? ¿En qué momento? A ver, dime ¿En qué momento? ¿Y cómo él dice que tú has agarrado? No me hagas quedar mal Rogel Yo tengo mi plata, hermana Ya, ya, está bien Anda, anda, anda Saca, ahorita, ahorita, mano No, 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 no Ahorita, dame mi plata Son 10 mil soles Oh, se está acabando el pollo Mano, yo no quiero pensar mal de ti No vas a pensar mal de mí, hermano Ahorita mismo voy Ya, por favor, anda, no, no, ahorita Ahorita, ahorita, ahorita No, no, ahorita No, 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 no No, no, no Voy, ahí, ahí, ahí Ahí, 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 ahí Ya, 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 ya seguro es mi chofer a ver fijate ojalá lo sea buenas noches como estan muchas gracias como estan señor hermano esperabas buenas noches buenas noches bueno que les habla soy el como estas don Juan Arriola mas conocido como el señor Chapita disculpen porque no esta en nuestra familia y bueno yo soy el tío Chapita y soy el propietario de esta casa no 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 espera espera señor disculpenme creo que se esta equivocando de casa porque esta es la casa de mi hermano que acaba de llegar de Europa y eso se compro para que pasara en familia y estara en la casa aguanta como que se compro perdon perdon mi hermano ha venido de Europa y se ha comprado este departamento asi como dice mi hermana si ya se esta repitiendo lo mismo lo que pasa yo soy propietario de varias propiedades si pero es valga la burrundancia esto es de mi hermano señores usted es una persona de edad pero tampoco si pero sal de ahi señorita por favor mire ve yo alquilo esta casa dos mil dolares por dia que? ya? son dos mil dolares por dia y bueno creo que hoy habiamos quedado para que me cancelen porque ya van una semana ya tambien pues no? no 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 disculpe usted se esta equivocando señor claro señor yo recien acabo de llegar hoy dia no no esta bien pues usted usted si pero señor pero ese señor esta hace una semana cara no 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 señor déjame déjame leer pues si usted dice que esta es su casa yo tengo que leer espera 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 amor amor si usted dice que esta es su casa yo le voy a leer el documento y de acuerdo a eso usted me va a derivar a la deberizacion ah ya ya que no sabe hablar sabe leer? a ver ahi no mas ahi esta lee 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 ahi esta ahi dice que dice ahi que dice ahi que dice ahi la doctora shirley doctora shirley ya ves ahi esta que dice ahi el tio chapita le eh alquila esta propiedad al señor danny rosales aranda quien es danny rosales? ahi danny rosales ahi danny rosales es mi esposo señor pero que pasa? escuche disculpe y eso no es todo la junta de propietarios del condominio me estan pidiendo que saquen un motocar que esta botando aceite ah no no ese motocar no es de mi hermano no 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 mi hermano tiene una camioneta Hilux y un MBM doble perdón jajaja no me cree uy mi celular no le esta ay sonido mira ve esa es la vigilancia porque tengo mira ve estas son las camaras de seguridad quien esta ahi? a ver a ver a ver quien esta ahi? el jeff orzo ahi esta dejando la moto el jeff orzo el es el mira a mi me prestan el jeff ya 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 señor yo no tengo nada que ver aca 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 señor no me interesa señor tranquilo señor porque esta mi nombre en su papel señor? tranquilo señor no se me acerque me va a picar tranquilo porque esta mi nombre aca? pero como que no? no solamente su nombre tambien esta aca usted es DNI 0144090? si ya usted vive en el rimac? si ya esta ya esta pues y eso no es todo de quien es esta huella digital? uy 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 alfóngate esto esto es falso señor no es falso yo en un momento he firmado señor ya 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 tú te has hecho pasar por el hombre yo en ningún momento si yo estoy de Europa ya 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 sabes que ya pero amor tranquilízate 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 en la hueva no 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 ya 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 señor sabes que no se ha dado problema ya amor amor relájate no entiendo por qué te... espera señor no sé por qué te altera Dani porque me da plata es que no ya 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 no es eso no es eso pero paga no seas conchudo paga conchudo encima que vienes a comer el pollo que ha comido mi marido gratis Dios mio barbaridad usted se está comiendo el pollo pero amor relájate pero ya tranquila usted no le va a hacer daño a la próstata tranquila mireme ya no peleen tanto no peleen por favor señor a mi no me gusta problema yo quiero que usted tranquilízate han usurpado mi nombre señor yo no he firmado nada por qué por qué mi casa señor ya tranquilo pues hermano pues oye a picotón tranquilo fíjame no quiere pagar no pague yo no voy a pagar señor escucha mía porque eso es una estafa yo no he firmado nada señor ya pero relájate Rosales relájate que son siete días que he estado acá ya no hay más que días son tantos problemas que trabajas no se el nueve escúchame yo 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 no te voy a pagar nada por pare arréglate con ellos arréglate con ellos bueno señores siga pasándola bonito no se preocupen porque yo me quedare con esta propiedad del rima que lo ha dejado en garantía señor ya muchas gracias no se preocupen no se preocupen esa casa que es mía gracias hasta la noche buena noche señor Dani no me puedes hacer eso Dani par de conchudos los mismos son conchudo y miércoles eso es lo que son ustedes que roles hoy esos no es roles son tal para cual son conchudos son conchudos son conchudos tal para cual son ustedes me sangran basuras conchuda conchudo conchudon y el conchudito que ya se fue pero si has comido pollo en que momento has comido oye esa vanija esa es lo que eres tu eres una sanguijuela no amor mira me das miedo me das miedo como me tratas se acabo es mas es mas puta no 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 porque es miedo ah 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 Dani no Dani 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 por favor no se puede morir acá pemana como se lo vamos a buscar Dani por favor no se puede hacer una observación deja la tarjeta me vengo para encerrarte no Dani ay no se muere oh Dani por favor despierta no esta reaccionando par de conchudos de tal palo tal astilla basura Ahí está su pollo el señor Pollo criado, el mejor pollo a la brasa de toda Asia Me han dicho que este pollo es nutritivo Con pura leche, los crían, mantequilla Le dan desayuno antes de matar Ahí van, ahí van, son pollo fuerte Son pollo fuerte señor Criado mejor, purina señor Están tomando vitamina, están tomando pastilla Todos toman señor ¿Y tú qué tomas? Ay como lo supo Hola que tal, te saludo a tu amigo Bifercito Y los invito a suscribirse y les dejamos más videos Aquí de la Casa de la Comedia No hay más, éxitos, chao